¿Qué pasa con la cooperativa? Así es, hemos comenzado con las reuniones. Es un trabajo arduo que vamos a tener por delante. Hoy tuvimos concretamente con la cooperativa y el Departamento Ejecutivo Municipal las primeras reuniones para empezar a trabajar sobre el tema. Bueno, ingeniero, algunas precisiones que se pueda dar con respecto a esta realidad que tenemos en la ciudad de Río Tercero. Para la gente que aún no lo sabe, la posibilidad de la renovación de este contrato por parte de la cooperativa. Sí, para nosotros es muy importante porque ha venido el Ejecutivo Municipal con una definición clara que sea un contrato de concesión a favor de la cooperativa lo que ha presentado. Y que en el Consejo Liberante también se trate el convenio a favor de la cooperativa, nos da muchas ganas y mucha energía para tratarlo. Y la predisposición que han tenido los concejales es magnífica y el Ejecutivo también. Es decir, este es un trabajo conjunto en que todas las opiniones confluyen a que lo plantea el Consejo Liberante que es el órgano máximo que tiene nuestra ciudad para aprobar los contratos de concesión y que ahí es donde se hace el definitivo que va a ligar en los próximos 15 años para la cooperativa. Así que agradecido de esta primera reunión y con la predisposición a seguir trabajando. Ingeniero, el servicio lo ha prestado siempre la cooperativa para nuestra ciudad con todo lo que confiere las distintas áreas que entran dentro del mantenimiento de la calidad del servicio del agua. Sí, nosotros nació el servicio en la cooperativa y continúa. Y es importante el tratamiento que le va a dar el Consejo Liberante. Así que para nosotros muy pero muy bien este tema. Bien, bueno, concejal, en este caso, siguiendo en esta línea de la ciudad que crece, la ciudad que avanza y que vamos viendo nuevas disposiciones y cómo los aspectos legales nos van ordenando, también entra esta temática, el debate que van teniendo y la posibilidad de mirar la realidad de nuestra ciudad con respecto a este contrato. Así es, tal cual, hoy estamos avanzando en esta discusión contractual. Un contrato que la última vez que se celebró fue en el año 2000, un contrato que está vencido, el cual nos da una discusión técnica y política sobre los destinos de la ciudad, hacia dónde va a crecer, de qué manera, proyectando una ciudad que realmente tenga servicios de calidad. Hoy tenemos un servicio de agua y cloacas de excelencia que en muchas localidades de la región quisieran tener nuestro servicio. Por eso estamos trabajando en base a lo bueno que tenemos, pero también proyectando a futuro para mejorar y seguir avanzando porque Río Tarcero crece, se desarrolla, nuevos edificios, nuevos loteos y no nos podemos quedar afuera de manera legal, la tenemos que encuadrar, darle previsibilidad, dar seguridad jurídica y que el vecino sienta que hay una cooperativa y hay un municipio que están pensando en brindar mejores servicios, mejor calidad para sostener esta ciudad y que sea una ciudad pujante. ¿Habrá próximas reuniones? Por supuesto, así como el presidente lo manifestó, por eso ya Antorno planteó que esta es una primera reunión y después vamos a tener reuniones ya semanales, punto por punto, es un contrato extenso, más de 50 fojas, varios capítulos, muy importante, lo cual se va a generar reuniones en particular, punto por punto, para así de esta manera consensuar y avanzar en un contrato que realmente sea modelo en Río Tarcero. Así es, estamos ante una renovación por 15 años de este servicio que claramente es esencial para todos los ciudadanos y hemos tenido una primera reunión muy productiva en conjunto con el Consejo Liberante, la Municipalidad y la Cooperativa de Oros y Servicios Públicos de esta ciudad, así que bueno, hemos estado debatiendo algunos puntos esenciales en conflicto por ahí, por lo menos por mi parte, que se refiere al canon que pretende cobrar la municipalidad a cambio de la concesión, bueno, la justificación de por qué se pretende cobrar un 20% para el funcionamiento de un ente, qué existe desde el año 2012, por qué no funciona, entonces bueno, hay varias cuestiones que tenemos que pulir, claramente, pero como una primera reunión la verdad que fue muy productiva, también con respecto a las obras que pretende hacer la cooperativa y como lo dije en un principio, es un servicio absolutamente esencial para todos los ciudadanos, así que requiere de todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad que la tenemos dispuesta a este contrato.